Música Generaleña Sporting Club Es el nombre de un nuevo equipo de fútbol sala que vio la luz en Pérez Celedón Es un proyecto para lo que es disputar el torneo de tercera división regional Lo iniciamos más que todo como un principio como un proyecto de equipo de amigos Pero sin embargo después viendo que varia gente estaba interesada Entonces decidimos pasarlo más bien a lo que es ya un proyecto formal El objetivo de Generaleña Sporting Club es darle oportunidad al talento que existe en nuestra zona Y su desafío, participar en el torneo de tercera división que arrancará en las próximas semanas Los inicios y que querían llegar al ascenso y la verdad lo vi factible Y en esos meses que hemos visto ya casi está a punto de iniciar el torneo de tercera Y la verdad tengo ganas de iniciarlo Es algo muy increíble, a mí me comentaron esto hace un mes Y con mucha emoción estoy empezando Ahora con esto de ir a jugar para intentar ese ascenso a segunda Es algo muy emocionante y estoy muy alegre con el equipo Es muy emocionante porque hasta hace ocho meses yo no pertenecía a nada Orlando me vio en un torneo y la verdad es que me dijo que viniera a entrenar Y aquí he aprendido muchas cosas Ha sido un ambiente muy bonito y con la fe de subir a segunda Es una gran experiencia, es un sentimiento muy bonito A la hora de competir tanto con conocidos o amigos Es una muy bonita experiencia poder participar en una competencia así Y el poder ir a dar lo mejor y poder obtener los mejores resultados Sinceramente es algo bonito porque antes había estado con Orlando también Participando en lo que fue mi primer equipo de futsal Y ahora aquí un poco con más tiempo ya he aprendido mucho más He ganado mucha experiencia que antes no tenía En este momento en el equipo trabajan unos 50 jóvenes que van desde los 16 años Y tiene como sede el gimnasio de Sagrada Familia A largo plazo tener una estructura de liga menor Lo que es el equipo de tercera división Y estamos trabajando en eso Tenemos ya aproximadamente alrededor de 3 o 4 meses De estar trabajando con alrededor de 50 muchachos Entre 16 años en adelante Que son los que van a disfrutar este torneo Que tenemos la fe que inicie ahora en septiembre O a inicio del mes de octubre Con lo que es toda la categorización Buscando un ascenso a lo que es segunda división Para más información sobre este nuevo proyecto de fútbol Sala en el Valle del General Se puede comunicar al 84002882 Vamos a ver si nos vemos en el Valle del General